www.feyyaz.com Venga, andando. Sonido de la carne. Hay la carne de membrillo y el dulce. El camión está más dura. Se recupaba todo. Entró el jefe. ¿Qué era así? ¿Qué era así? Todo es calladito. Más buena es que no. Ahora os lo preguntaremos. Espérate. ¡Ahora! Yo soy el que recoge los porrazos. ¿El que recoge los porrazos? ¿Por el conjunto que es? No, a lo mejor. ¡Ah! ¡Vamos! Espérate, el pie ahí, el pie traje. Ahí subió. En volante. Espérate, que llegue el abuelo que lo subí también. Sí, he volado. Espera, 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 esperate, que de culo está... ¡No, no, no! ¡Es que tiene que...? Espérate, déjame que pongo al pie. Pero aquí pongo al pie. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Qué ha osado, Ale! ¡Que te huele! Esperarse que pongo al pie. Esperarse. Esperarse. Es que tiene el culo. No, no tiene fallido. Que si no te coges del culo. Porque no te dejas. Pero si puedo. Madre mía de vivir. Conocida. Ven a la抓e. No te envaiar. Ven a la la caja. Así que es maravilloso. ¡Clarar la caja! ¡Clarar la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Música Aquí no se puede estar Aquí no se puede estar Maribel Estáis como las ovejas todas juntillas Música 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 Lleva, lleva, lleva Ya lo hemos hecho Toma Toma lender Esto que es? Toma los retos Toma las cras Toma las rembuenas ¿Qué tal, chile? No, cariño, no me caes nada. Nada de nada de nada. Cuando lleguemos a abajo... Buenas, buenas. Aquí se cae la averiente. Otra vez me tendrá. Otra vez me haga aburrimiento. Otra vez me haga aburrimiento. ¡Ah! Ya los dejó de semanar. Ven, 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 ven. ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video!